En general son todos los competidores, todas las marcas internacionales y todas las marcas locales. Cuando salimos para Italia, todos están aquí y tenemos que encontrar todos los clientes y todos los productos. Es bueno para nosotros. Favore Industrial es como una hermana en la familia. Es una empresa que siempre está ahí y que realmente es como muy hogareña, muy de cercanía. ¡Gracias! Favore Industrial